Agradezco enormemente a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, que nos acompaña esta noche. Consejera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me dicen que se frició la imagen, vamos a intentar restablecerla, un enlace vía Zoom. Mientras tanto, pues le comento que la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral pues tiene un reporte preliminar que revelaría que el 12% de la lista nominal presenta irregularidades como duplicados, personas fallecidas o direcciones irregulares. Consejera Claudia Zavala, me parece que ya restablecimos la comunicación, o más bien establecimos la comunicación contigo. Qué gusto saludarte, consejera, como siempre, pues agradeciéndote que nos acompañes. Muchas gracias, Juan. Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Y sí, se quedó trabado un poco el internet, pero aquí estoy a sus órdenes. Ahí está, decimos por aquí que los fierros no tienen palabra en referencia a la tecnología. Pero, consejera, una vez restablecida la comunicación, pues tres temas principalmente me gustaría conversar contigo. Uno, pues tiene que ver con lo que señaló el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que dice que se le hace sospechoso que en el INE no quieran investigar una guerra sucia en contra el presidente de la doctora Sheinbaum. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, se han dado las razones, Juan, de por qué la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, pues en este caso desechó las denuncias que fueron presentadas. Y es que hay reglas para poder impugnar. Incluso las denuncias deben de ir acompañadas, no solo con una petición, sino que también con algunos principios de prueba. Y este es un tema importante porque también, o sea, la misma petición fue hacerla una coalición y la otra. Y esto lo hace la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, siguiendo lo que siempre se sigue, la denuncia con principios de prueba. Y en aquellos casos fue una discusión muy rica en el Consejo General, en la que, pues, se evidenció, solo mencionan alguna cuenta y el seguimiento y los comentarios de esas cuentas. Y a partir de eso, pues, no se puede instaurar una línea de investigación. Es un procedimiento sancionador que tiene formalidades y que deben cumplirse. Y por eso yo entiendo muy bien el actuar de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. No es que no se quiera, es que hay que también cumplir con ciertos requisitos las partes que llegan al instituto a presentar una solicitud o una denuncia con una pretensión específica. El INE es como la Santa Inquisición, dijo el presidente López Obrador. ¿Cómo ves, consejera? Yo creo, no me voy a meter en estas circunstancias de los calificativos, pero sí me interesa explicarle a la ciudadanía que el actuar del INE está pegado a lo que dice la Constitución. Y la Constitución sí es muy clara. Desde 2007 hubo una reforma en señalar que las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, no pueden intervenir de ninguna manera con comentarios ni con acciones en los procesos electorales. Las contiendas son de los partidos, de las y los candidatos, y tienen prohibiciones los servidores públicos. No es que el INE las haya impuesto, es la Constitución la que las contiene, y lo único que hace el INE y el Tribunal Electoral es aplicar lo que dice la Constitución y la ley. Y en esa medida, pues, las resoluciones atienden a estas prohibiciones de los servidores públicos. No es de ninguna forma un tema de censura, es una aplicación de lo que dice la Constitución. Consejera, un informe preliminar sobre posibles irregularidades en el padrón. ¿De qué estamos hablando aquí? Este es siempre una revisión cotidiana que se hace del padrón electoral. Hay una comisión de vigilancia para la construcción del padrón y de las listas nominales de electores. Y se hace una revisión muy profunda y se activan protocolos cuando hay situaciones que se encuentran atípicas o se advierten ciertas cuestiones que podrían ser irregulares. Y esta situación siempre se verifica, Juan. Esa es una de las grandes certezas que tenemos en el padrón electoral. Nuestro padrón, nuestras listas, sobre todo el padrón, es un instrumento importantísimo en las elecciones, vivo, dinámico, que vigilan no solo la autoridad, sino todas las representaciones de los partidos políticos. Así que cuando hay algún dato que nos muestra algo atípico, se verifica, se activa un protocolo y para tener la certeza de que están los ciudadanos que deben estar, los que tienen derecho a estar, porque muchas veces hay suspensión de derechos, ¿no? O cuando vemos, por ejemplo, hemos tenido esto que se llama cuando van de un estado a otro, cuando hay elecciones, el turismo electoral. Todo eso se vigila y cuando hay algunos elementos se verifican incluso en campo. Se van a tocar a las casas, a verificar que sean las personas. Esto es muy común, es natural en las revisiones. Y ahora nosotros en abril, la segunda quincena de abril, si no mal recuerdo las fechas, vamos a tener que emitir la declaración del listado nominal de electores que va a servir de base para la elección. Y todo esto es previo y es lo que se hace cotidianamente para revisar que quienes estén en esa lista son los que están activos en sus derechos políticos electorales, obviamente vivos, porque tenemos que verificar todo eso y que tienen el derecho para votar y hacer posible una persona un voto. Pues, consejera Claudia Zavala, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por la labor que se lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral y espero poder conversar pronto contigo sobre estos temas tan importantes para que la participación ciudadana sea bien informada. Que tengas muy bonita Semana Santa. Igualmente, Juan, que estén todos muy bien, que descansen a la medida de lo posible y pues a seguir trabajando para que el proceso electoral salga bien.